¿Qué tal amigos de la Ruta de la Vendimia? Pues ya estamos en un nuevo video y pues ahorita van a decir ¿Por qué inicias así? ¿Dónde estás? Pues venimos a hacer unas compras al centro pero hoy es Día del Niño Venimos con Caled, ahorita andamos aquí por la calle 5 de Mayo casi con Matamoros o no sé cómo se llama esa calle No me acuerdo qué calle sea la de adelante, pero pues vamos a celebrar el Día del Niño con Caled Ahorita vamos al centro, se escuchan patrullas, andan los niños a las patrullas, vamos a ver qué hay en el centro con Caled Quédense aquí en este video celebrando el Día del Niño en Zitacua ¡Continuamos! Y pues así amigos, comenzamos este video Chequen aquí en el jardín el Día del Niño Pues lo celebran, ya hay mucha gente aquí Y pues aquí andamos un ratón dándonos la vueltesona Y pues lo que está pasando aquí en el mero jardín Pues es una obra de teatro La de la sireni ¡Continuamos! Y pues algo muy tradicional son las pintacaritas Y pues aquí a los niños los están dejando súper pintados Chequen nada más lo que hacen Oigan aquí están haciendo piñatas Y pues creo que aquí les están dando paletas a todos los niños Este es el Día del Niño aquí en Zitacuaro Chequen nada más dando paletas a los niños Y aquí continuamos ¡Gracias! Y pues aquí seguimos amigos en el centro de Zitacuaro Y pues si ustedes ya se la saben Dejen ahí su like, su comentario ¿Qué les parecen estos videos? Y pues aquí celebrando el Día del Niño Y pues Khaled que nos diga algo aquí Ya se vino aquí y ya fue por su nievezona Y pues ¿Qué te parece el Día del Niño, Khaled? Muy bueno ¿Muy qué? Muy bueno ¿Muy bueno? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Muchas cosas ¿Como qué? Pues aquí andamos un ratón con Khaled también La señora de la olla ahí también anda un ratito Y pues ya se la saben Dejen su comentario Chequen a este Mario que anda por ahí Y pues el Día del Niño aquí en Zitacuaro Continuamos Y pues amigos aquí seguimos Chequen nada más Con esa obra de la sirenita ahí al fondo Espero y se escuche Pues que nos platiquen ahí ¿Qué les regalaban de niños? O si ya tienen niños ¿Qué les están regalando? ¿Qué celebran? Y pues todo lo que es relacionado con el niño Con los niños Con la niñez Chequen a este Mario que anda por ahí Comiendo paleta Anda buscando a la peach Y pues aquí andamos Dándonos la vuelta de zona Chequen ahí Saludando el Mario Zitacuarense Que tenemos aquí en el jardín Pues déjenos su comentario ¿Qué les parece el Día del Niño? ¿Qué es lo que andan haciendo en estos días? Y pues aquí los Zitacuarenses Se quedan viendo la sirenita Aquí continuamos Eso sí, un calorón ¿Qué hace aquí en Zitacuaro en estas fechas? Y pues nada Nada más aquí dándonos la vuelta Vamos a caminarle un poquito Para que ustedes vean Yo el día de hoy A Caled lo he llevado pues a varios lados Y pues espero que se escuche bien Porque no me dejan escuchar No me dejan Escuchar lo que les digo Y chequense esa De la película Está un poquito gordita Pero pues aquí andamos Dándonos la vuelta de zona En el Día del Niño Chequen los actores que tenemos El día de hoy aquí A ver si se alcanzan a ver Chequen No es Paqueta la del barrio Es la villana de Y la sirenita Y pues amigos El Día del Niño Pues ya ahorita ya le cambiaron A el Día de la Niñez Pero pues viene siendo lo mismo Le cambian el nombre o no Se celebra a los niños A las niñas y a los niños Y pues así la gente de Zitácuaro Se viene aquí a celebrar El Día del Niño Aquí en el Jardín Central Que les digo por cierto Hace un calor que Yo La garganta ahorita la traigo Así como que No puedo hablar muy bien Pero pues aquí andamos Enseñándoles El 30 de abril En Zitácuaro Cómo se celebra El Día del Niño Y pues aquí Continuamos Pues ahorita vamos a seguir Festejando con Khaled El Día del Niño Él pues está súper emocionado Ahorita fue a comprarse Un helado creo Pero pues aquí andamos Dándonos la vuelta Recuerden darle like Suscribirse Y pues dejar su comentario Chequen Vamos a ver aquí A las gimnastas A las bailarinas Ya están preparando Oh Esperen Aquí están los villanos Del cuento Chequen nada más Ahí está Poseidón Ahí está el pirata Y el perro Y las bailarinas Que ahorita les va a tocar Baila Y pues aquí andamos Un ratito Detrás del escenario De la obra Que están presentándose En este momento Que es La Sirenita Y pues ellos son Los personajes De este cuento Tan famoso Y aquí Continuamos Salió Salió la Sirenita Y pues ahí está Un personaje También De la obra De teatro Y pues aquí vamos a seguir Un ratito Grabándoles El día del niño Aquí en Zitacuaro Dejen ahí su comentario Su like Que les parece Y pues Chequen camarógrafos Pero ahí la competencia Y todo eso Y pues todos los niños En estas fechas Pues Muy felices Por ser el día del niño Y pues aquí andamos Dándonos la vuelta Espero y les haya gustado Este Vídeo Algo cortito Dejen ahí su comentario Y pues vamos Vamos a seguir Grabándoles ahí La experiencia Que tenemos nosotros Para Que pues ustedes lo vean Ahí Dejen su comentario Su like Y aquí andamos Recordando Chequen nada más Un ratito ahí ya La sirenita Y pues la competencia Ahí grabándonos Lo bueno es que Nosotros somos un canal De YouTube No de televisión Y pues Vamos a darnos La vueltezona Les digo ahí Pues ya se la saben Dejar su poderosísimo Like Y pues Chequen más imágenes De la obra De teatro Continuamos Y pues Sin antes decirles También Que Un saludo Para Para esas personas Que ya vamos a ver A quien menciono Y pues es a todos los A todos los suscriptores Que son niños En mi canal Que pues Algunos me siguen Y pues Mandándoles el saludo Principalmente A Vanessa A Denise A Dionís A Jesús A Rosa Que no pierdan Esa alma De niño Que traen Y aparte pues A los niños También De todo el mundo Y todos los que nos ven Un saludote Y aquí Continuamos Pues ya vieron Algo de Lo que pasa En Sitacuaro El 30 de abril Ya les lleve a Pues un poco De lo que se vive Aquí en el centro No les dejo todo Porque Pues hay que ir A celebrarle a Calet Y ya ahorita Ya se me perdió Y ando ahí Con la señora De la O Pues vamos a esperarnos Un ratito Y pues Yo lo que les digo A todos aquellos niños Y a los que no son niños Que nunca pierdan Ese sentido Esas risas Todo lo que lleva Un niño A divertirse Y esa imaginación Que nunca la pierdan Crezcan Y recuerden Que un niño Siempre Es la inocencia De la vida Y pues Con estas palabras Nos quedamos Aquí en Sitacuaro Espero se escuchen Y pues Feliz día del niño Pásensela super Y nos vemos La próxima ¿Qué pasa?